Hola, bienvenidos a DJ Ideas Internacional en Español. Hoy quiero mostrarte cómo hacer pulseras de gomitas tipo cola de pescado. Esta es una pulsera muy linda y muy fácil de hacer. Para ello necesitamos un telar o board, un ganchillo, un cierre para la pulsera y gomitas en diferentes colores. Para comenzar tomamos dos pines y una misma línea del board y cruzamos una primera gomita, en este caso de color negro, entre dos pines. Sobre esta gomita colocamos dos nuevas gomitas de un color diferente, en este caso azul. Ahora, tomamos la gomita negra que habíamos colocado al principio y la pasamos al centro de nuestros dos pines. Así. Luego continuamos colocando una nueva gomita en un color diferente. Por cada color vamos a estar colocando siempre dos gomitas. Ahora pasamos la última gomita que tenemos en cada pines hacia el centro. Continuamos. Ahora colocando exactamente una gomita del mismo color. Ya que estamos colocando, como mencioné, dos gomitas por color. Pasamos la última gomita que tenemos en cada uno de los pines hacia el centro de estos dos pines que estamos utilizando. Y continuamos ahora colocando una nueva gomita en cada uno de los pines. Y continuamos ahora colocando una nueva gomita de un color diferente. En este caso, verde fluorescente. Pasamos la última gomita que tenemos en cada pin hacia el centro de los dos pines. Y este proceso básicamente se repite hasta que tengamos el tamaño de la pulsera que deseemos. Colocamos otra gomita del mismo color. Y siempre, luego de haberla colocado, se pasa la última gomita que se tenga entre los dos pines hacia el centro. Este proceso lo vamos a repetir, como mencioné, todas las veces que necesiten para que alcancen el tamaño de la pulsera que desean. Y aquí en mi caso, la pulsera tiene el tamaño que quería. Ahora sacamos la última gomita que tenemos en estos dos pines, que en este caso es una gomita de color rosa. Y procedemos a colocarle el cierre. Para ello vamos a enganchar nuestro cierre en uno de estos dos extremos. Cuando ya lo tengamos enganchado, pasamos el otro extremo de la gomita rosa sobre el cierre. Y de esta manera, ese extremo de la gomita rosa nos sirve de nudito para poder sujetar el resto de la pulsera. Ahora colocamos en la otra parte del cierre que quedó vacía, el extremo de esta gomita negra. Y aquí ya tenemos lista nuestra linda pulsera tipo cola de pescado. Quedó muy linda, me parece que los colores se ven muy bellos. Espero que a ti también te haya gustado. Y si te gustó el tutorial, por favor, házmelo saber, dándole un clip a la manito con el pulgar hacia arriba. También sería fabuloso si me escribes tus comentarios, sugerencias o nuevas ideas que tengas. Si te suscribes a nuestro canal, podrás recibir toda la información de los nuevos videos que tenemos para ti, sin costo alguno. Hasta el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!